hola a todos bien es un vídeo más en mi canal y hoy despertamos con noticias y noticias y filtraciones albanas una filtración en esta mente si viene dentro de la del boletín de noticias del juego creo que llamar la filtración es un poco un poco estirar las cosas pero bueno son las noticias así que lo que es este y resulta que en el boletín de noticias italiano que no me he fijado en el la versión en español si es que está pero bueno en fin se confirmó que fuese dentro de eso de hecho ya sucedió esto anteriormente con él la celebración de canto la celebración de canto se filtró de la misma manera y pues esta vez de este lo mismo ha sucedido y de hecho está la filtración este de parvala con mi reitero la noticia o el pie de la de esa noticia que ojo que lo hacen de esa misma manera al final del boletín de noticias ahí agregan es ese adicional pero vamos a ver que lo que es lo que dice ojo que obviamente eso es una súper traducción de google translator así que va a ser algo increíble pero dice ven grandes rasgos noticias extraordinarias preparándolos para la semana de aventura uno de nuestros eventos más exitosos del año pasado adventure week este regresa este mes prepárate para disfrutar de nuevos bonos y actividades especiales actividades especiales que te llevarán al espíritu de la aventura además no se olvide no se olvide leer el boletín de este mes para obtener una vista previa al de los eventos programados nunca sabes qué esperar jugar jugar ahora ok jugar a eso juega ahora es el botón de abajo este pues bueno ahí lo tienen qué quiere decir esto a ver es algo muy directo al grano y el punto simplemente es que viene una semana la semana aventura así es más si se fijan y si se dan cuenta cuando se llegue lleguemos el día 14 de mayo van a quedar más o menos cinco días para el día 19 de mayo que es el día de la comunidad de charmonder 5 días más o menos uno podría decir básicamente una semana sí 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 así que muy probablemente vaya a ser esa la situación de hecho ya tuvimos algo así creo que en febrero que hubo un evento otro evento otro evento y eso dio pie hacia hacia el día de la comunidad y creo que ha sido así tal vez con todos los días de la comunidad más recientes no estoy seguro de eso no me puedo pensarlo pero pero en fin el punto es que hay cinco días del 14 al 19 y tiene sentido que sea se reparta de esa manera la semana aventura y bueno qué es lo que podría traer este evento porque si una cosa es decir viene el evento y tal pero otra cosa es decir qué es lo que que puedo traer se va a ser interesante qué tipos de bonos de y demás este primero ellos dicen que pueden llegar que van a tener actividades especiales o algo así lo que acabamos de leer este eso me suena que tal vez puede que haya investigaciones y especiales o no especiales en el sentido mío en el sentido especiales por el por el tiempo como sucede con los días de la comunidad algo de ese estilo cosas basadas en tipo roca eso puede puede existir y puede que eso nos traiga algo especial como premio quién sabe qué pero es posible este además ellos mencionan aquí el ataque que el movimiento que se agregó antiaéreo que se agregó hace un tiempo que nos quedamos como un que raro que haya un movimiento tipo roca de pronto aquí empieza tal vez un poco a cuadrar la cosa en el sentido de que la semana de aventura siempre favorece a los tipo roca y ver algo de este estilo tiene tiene cosas que en las que uno podría pensar ahora en qué cosas y qué podría ser aquí o con quién se lo podría agregar o de qué manera no se puede saber obviamente hasta que no se anuncie nada particular pero pero tiene 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 sentido de que ahora el cantidad de área esté ahí como lo vayan a meter no sé podrían hacer que por ejemplo como con lujia y su nuevo ataque bueno el ataque lujia realmente era mejorado pero en fin este podrían hacer algo así con antiaéreo tal vez y que sea los fósiles que están dentro de incursión pueden llevar llevar llevan ese ataque o no sé no sé en fin hay muchas variadas varía variantes que podrían utilizar para poder este introducir ese ataque nuevo más porque esta vez sería algo diferente a como lo han hecho anteriores anteriormente en los días de la comunidad obviamente es un periodo específico de tiempo y el ataque de lujia diferente realmente nada más es que le cambió el valor de daño a todos los que tenían el ataque así que no era nada especial de la incursión así que no sé yo pero es una posibilidad muy fuerte de que se agregue este ataque dentro de este evento luego una o dos familias shinies de tipo roca probablemente la primera generación totalmente de acuerdo esos son estos son este posibilidades ojo que nada esto está confirmado de estos detalles específicos no están confirmados en ningún lado lo que está confirmado es que viene la semana de la aventura lo que no está confirmado es este que él le hace las cosas específicas que los bonus o las cosas especiales del evento más porque además estamos ahorita cuatro así que faltan 10 días de aquí al 14 para que se acabe este evento así que todavía no vamos a recibir noticia de lo que sigue evidentemente pero no estoy de acuerdo con eso una o dos familias de este tipo roca shiny dentro del juego haciendo agregadas tiene sentido particularmente y regreso los fósiles los fósiles es donde más lo veo sabiendo muchos van a decir golem o gengar golem o onyx que tiene sentido general solo por el hecho que son de roca pero los fósiles me resuenan demasiado hay que ver hay que ver pero los fósiles me resuenan muchísimo este jefes de incursión de tipo roca especiales durante el evento lo veo desde hasta o casi que obvio que sucederá así este lo que digo yo misiones especiales durante el evento justo lo que dije y posiblemente en unos de artículos de ropa dentro del evento la vez pasada hicieron eso con el sombrero así que ese sombrero lo agregaron de manera gratuita al al juego durante ese evento del año pasado este año no sé qué ponen a agregar pero bueno podrían hacer algo así tal vez completar el traje de aventurero es posible este y por último una venta especial en el juego con porque balas e incienso todo tiene sentido la verdad es que todo cuadra honestamente no no hay no hay nada que pueda agregar yo a esto es está todas esas cosas están bastante bien ya las otras cosas como doble polvo estelar o doble esta experiencia o este doble caramelo menos distancia para huevos o todo ese tipo de cosas no se pueden especular porque es que pueden agregar cualquier cosa y poner cualquier cosa y ya así que eso pues nada una de esas estará muy probablemente sí 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 aparte de estas cosas y así que nada eso es todo esto es todo con esto no hay mucho que decir por lo pronto pero sí que se sabe que viene así que cuando ya hagan el anuncio oficial tendremos otro vídeo anunciándolo oficialmente nuevamente y además hablando de las cosas específicas que sí que traiga cuando ya los hayan anunciado pero no que les parece que regrese la semana aventuras muy probablemente después de este evento que estamos ahorita después del combate especial y en antes de la del día de la comunidad pero nada pongan en los comentarios que les parece nos vemos en el próximo vídeo y cual shiny quisieran ver tipo rocker para este evento adiós que nos vemos en el próximo vídeo